con lo que es nuestro país en materia política, es lo mismo lamentablemente porque aquellas aquellas acciones de ayer, lo que hacen que les repito, a los generadores de esas contradicciones y diferencias y protestas realizadas aquí en República Dominicana lo que les digo desde el principio aquellas acciones de los Estados Unidos validan estas, que nosotros criticamos tan vehementemente en sus momentos eso es lo peligroso que como aquello es modelo como aquello es modelo, ahora estén usando ellos, la forma de nosotros dilucidar las contradicciones o diferencias, eso es lo lamentable porque cuando tú tienes un referente, un modelo tú tienes como una especie, esto es el caso de la fe cuando tú entiendes que ante una falta va a tener una sanción y en el caso también de la condena, tú te detienes porque es un stop, esa fe ese temor a la sanción pero parece ser que en Estados Unidos se perdió, se está perdiendo esa fe y esa credibilidad se está bañando como usted decía al principio no es que está bañado es que se está bañando lo que quiere decir que todavía se puede salvar no será que ellos aprovecharon este político que no es totalmente diferente un político un presidente fuera de ser un presidente que no tiene ni tenía ese antecedente político fuerte ellos ellos lo tomaron de chivo apiatorio de carne de cañón para hacer estos cambios que se están viendo en la política americana que ya se veía por debajo se estaban cocinando ya porque si usted fija ya en dos o tres elecciones se venían viniendo cositas de 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 alarma como ellos le dicen de 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 en de votación en la florida problemas en así sucesivamente hasta que llegar a un escándalo ya que ya la gente despierta y dice oh pero la política americana es tan igual como la política latinoamericana o sea que cuidado si se deterioro es ya buscaron a quien podía sacar eso a flote como en en el sentido de miren como es la política norteamericana para que se vean miren lo utilizaron como carne de cañón para exteriorizar esto porque ningún político eh arraizado político de de esos tanto republicanos como democráticos es incapaz de hacer una cosa de esa magnitud es incapaz o sea para mi Donald Trump Donald Trump con su con su con su forma de ser eh lo han dejado o lo han dejado a que él se explaye y que ponga exteriorice la verdadera situación política norteamericana ahora que que cuál es la la enseñanza que yo pienso señores jóvenes que podemos tener de esto como dominicano la necesidad de fortalecer el sistema el sistema político partidario en la república dominicana miren la la causa de todo eso la causa de todo eso es la elección de una persona que no tenía ninguna ligazón con el poder político en los partidos políticos es un empresario es una persona desligada totalmente del quehacer político no curtido en los partidos políticos y eso es lo peligroso que llega a ser presidente por un tema de no dejar pasar a otra a otra persona de otro partido y perdón que lo interrumpa y aquí es más peligroso porque aquí no hay ley allá por lo menos hay leyes hay instituciones hay de todo que pueden repartar y frenar un poco pero aquí esto es un esto no tiene ley aquí hay ley pero no hay cumplimiento antiguo le dedicamos nosotros gran parte del programa verdad a la situación actual de los Estados Unidos de Norteamérica yo quisiese que ahora nos aplatanáramos un poquito y nos fuéramos al patio y es nuestro país si usted inició su intervención felicitando a la justicia por Suez la República Dominicana porque este es su día y también comentaba de que una de las instituciones de las áreas en que nosotros podíamos sentir que realmente habíamos mejorado vamos a decir que hemos crecido es la justicia en la República Dominicana y que precisamente hoy día de la justicia pues nos encuentra en una situación difícil que contradice lo que la percepción que nosotros podíamos tener hasta el día de hoy en cuenta la justicia sumida en una situación donde la Suprema Corte de Justicia como una de las altas cortes en situaciones de conflicto de fricciones y precisamente usted como experto en esa área verdad y un conocedor bueno me gustaría oír su opinión con respecto a la situación que en los próximos días se va a que va a suceder que es donde el Consejo Nacional de la Magistratura presentará reunión y comenzará a evaluar unos 60 y pico de jueces de candidatos los cuales pues estarán ocupando las vacantes que hay en el sistema judicial de la República Dominicana también lamentablemente tengo que usar esta palabra es peligroso el escenario en que se está hoy celebrando el día de la justicia en la República Dominicana porque en el para creo que para ayer o antes de ayer había o hay había una una convocatoria del colegio de abogados para una protesta que se han hecho otras tantas frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia demandando la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿qué nivel está? la misma extrapolando hacia la justicia que no tiene que ver con asuntos políticos y conmigo los mismos partidos políticos de igual manera hay un juez de un miembro del Consejo del Poder Judicial miembro del Consejo del Poder Judicial demandando al al Consejo a su propio Consejo la destitución o demandando ante su propio Consejo la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia de igual manera llega a la celebración de este día en el día de hoy de la situación de la justicia en la República Dominicana es un momento en que el Consejo Nacional de la Administratura está convocando para la la selección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que ha venido siendo como les to el retén de de las acciones que pudiera acometer la propia Suprema Corte de Justicia en algunos en algunos casos en el tema de la constitucionalidad de igual manera en este en este escenario en que se celebra el día de la justicia en la República Dominicana hay una convocatoria para él para evaluar a un miembro de la Suprema Corte de Justicia el magistrado Ortega que va que cumple los siete años que establece la ley y hay dos posibilidades o se evalúa su trabajo o se o se evalúan a otros tantos para elegir su sustituto ¿Qué usted cree que va a pasar en ese caso específico ¿qué cree usted que va a pasar? Tratándose de la República Dominicana es casi seguro que haya una sustitución de ese magistrado por un tema de que aquí hay que cuestionar lamentablemente mucho el origen de las cosas el origen de las cosas entonces este juez es el que dirigió el proceso preliminar de lo que tiene que ver con Odebrecht desde el principio el magistrado Ortega pero la constitución y las leyes lo que establecen es que él debe ser evaluado le corresponde a él también el derecho asiste a él también el derecho de decidir no ser evaluado y desistir de esa de esa oportunidad o de ese derecho que tiene en estos momentos ese Consejo Nacional de la Administratura que está convocado prácticamente en sesión permanente para entre el 14 y el 19 seleccionar entrevistar evaluar a los aspirantes a esos cuatro puestos del Tribunal Constitucional y a esa posición en el en la Suprema Corte de Justicia además ustedes saben que el el juez el presidente del Tribunal Superior Electoral está nombrado ahí de manera interina porque la actual presidente de la Junta Central Electoral salió de ese de ese órgano del Tribunal Superior Electoral para ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral entonces la cabeza ¿cómo es? ¿cuál podría ser cuál podría ser la razón si es que la tiene del Colegio de Abogados pedir la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia precisamente en este momento cuando se va a reunir el Consejo de la Magistratura la demanda fundamental es el tema de ellos lo acusan de trujillista de dictador de intentar imponer y a la verdad que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha tenido ha hecho bastante esfuerzo en no llevar nueva vez el proceso judicial a los tribunales y no seguirlo haciendo a nivel virtual alegando el tema de la pandemia y esa es prácticamente la razón fundamental de la demanda que hace el Colegio de Abogados pidiendo la destitución o la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia los tribunales y lo hemos tratado en otro escenario señores todas las instituciones están de alguna manera trabajando con algunas limitaciones desde mayo del año pasado sin embargo la justicia se mantiene todavía en un 80% 90% de sus acciones están siendo digitales o como le llaman virtuales y entonces el Colegio de Abogados demanda la vuelta al tribunal como una manera de que los abogados puedan ejercer puedan ejercitarse en el adicionar de la justicia en los diferentes tribunales y lo prudente antiguo no sería que precisamente en este momento cuando se va a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura que el Colegio de Abogados aplaudiera esta acción para de alguna manera buscar